Música Música Se perdonaste que no se ama por atrevido con la ley Besos por ame lo perseguida y estemos en un momento de estrés Mundo y luego y en el mundo ya se te desciende ese mandujal De las pecruidas y en unidas meses de ingresa de sabor Música 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 O si yo soy la oce, a nacer, veinticinco, sabe, pepe, jade, ve La oce, güey, goye, fíjame, yema, ciento treinta y cinco, ya está, gran, y, eh O a güey, jota, leo, como, fote, uno, cuando, huevo, ja, quince, la, tre Me metan a casa, güey, coma, y tiro, cobrada, muere, vi, pié O a ser castigo, o sea, cumbi, pavo, ja, y el prazo, que, coa, resolver O a ver, y se me sentaba, cuña, esta, lo, como, un ayer Hay un mingo, prenda mía, me invadida, me invadida, me invadida Hay un mingo, prenda mía, me invadida, me invadida Porque peina mi goce, roje y ya está bañando Porque peina mi goce, roje y ya está bañando Porque peina mi goce, roje y ya está bañando Porque peina mi goce, roje y ya está bañando Porque peina mi goce, roje y ya está bañando Porque peina mi goce, roje y ya está bañando Ni un momento, ni un momento venderé Ahí se va a acabar, ni un momento, ni un momento venderé Oye ahí, del pensamiento, de que se me hay cucar Oye ahí, del pensamiento, de que se me hay cucar El pensamiento, de que se me hay cucar Que se me hay cucar, de que se me hay cucar Y tu pe o hija, eh, en la zona coliguera Pe llunalo a mi goce, roje y ya está bañando Y a mi hija, de que se me hay cucar Un pe de goce, roje y ya está bañando Un pe de goce, lo que se me hay cucar Y a mi hija, dondeeries la he cucar Cha helper, una goce, roja y ya está bañando Y ando a suap, a goma oga, hoy me cines a ver O a aguita que no hay mil, un mismo otro animal fea O a su león jacarpizo, y agua de este aveí Chabalá, venga y, cielo, raya y gatil O pego y traje no hay mil, un mil caballos fuera A la mija el pitonero, llego a la sana de guía O puga, pojañacita, olímpica del Seúl Hoy me poso colorado, guiña, mueva, caballos Chabalá, venga y, cielo, raya y gatil O a aguita que no hay mil, un minuto O a aguita que no hay mil, un mil chabal, caballos O a aguita que no hay mil, un milagros Amigos, años de estrellas, laja, ellos, yo leí Un baquino de abierto, más ola de cabra Ni alinada, sin igual, ni sin fuera, a ver Poeta y pollo, por mí, a los amigos sinceros La pestaña y me maitero, con llave, ay, te leí Un baquino de abierto Que si el suelo es la noche, majere pa' sellar Hoy me va a medir, ay, caño, mi humilde y cojare Deja pa' otro llevar Hoy me va a medir, ay, hoy me va a medir, ay Hoy me va a medir, ay, hoy me va a medir, ay, caño, mi humilde y cojare Hoy me va a medir, ay, hoy me va a medir, ay, caño, mi humilde y cojare Hoy me va a medir, ay, hoy me va a medir, ay, caño, mi humilde y cojare Hoy me va a medir, ay, caño, mi humilde y cojare Hoy me va a medir, ay, caño, mi humilde y cojare A los curajita no cuenjo allá, o esta cuadra va a ser el cotelén, un milagosquina se senta cerú. Yo hay un médico acá, o co, eh, se co, ah, ah, se fú, la cerú. Me digo, eh, se co, ah, na, perder. Má y co, allá, podés, pende, eh, tú. Y ahí te van a dejar, me digo, eh, eh. Má y co, allá, podés, pende, eh, qué, 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 qué. Má y co, a la pere, qué, 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 qué. Seení tal, y lejos van a perder. Ya no hay que a tus reimas apagar, pa tres. Se penoran, mi peguema, pa' iré. No hay el papel, se hace el sol. Te cuaja, este la escuye y goba ahí. Amadea con Ebe y yo pellejo Obe y se los pí, a ver, a ver Oño, pego a nada de pena hacer Te cojuto y te cojan a perder Es el poco amante, se leje Se suelta, se lujo, pellejo, a ver, a ver Da de palmo, ay, a la caer, ve Pa' esa pase, ve, me ha de ver Cada cuco, eh, oño, dié, té Pejo, se tuja, se morir Me jugaste hoy Carta esta vez, limba y pata Dañé de juego E la jamí que na en acuedo Cure ya tu a cuese Emo a mí te era enende Como se vuelo, se vuelo y teta Anca a la mitad, ande berruguita Eñá tende que en ande ye Anca a la mitad, ande berruguita Eñá tende que en ande ye Te ve a fuego, no se puede Y se desciende, otro y te le de pelotea Se le va a ver, tiene a ella Por la pase, por la imporada Ya no ingrean Y justo ahora no dañan Tenderón, y menos de acuedo Y ande ye, oño, dié Se no lo hay, ju, se prenda que ida Se acate, ni donde Se no lo hay, ju, se prenda que ida Se acate, ni donde No se gusta pa' en el momento de carrera Ni en el dejo peando resulta pa' Si la cava yo siempre la cangueo La cansa cucube no aguanta pa' Se contai postai a no peito Eno que pensaba, y vire yu de perder Iba y volve' de cero a vizata Eñé ve' in mi que la ande ye Y la iglesia es la hogarista, ella es Luis Miguel Andréjez. Voy a dedicar a este chamamé a un amigo pilarense, para que salga a zapatear el famoso camba Duarte. Voy a dedicar a este chamamé a un amigo pilarense, para que salga a zapatear el famoso camba Duarte. Voy a dedicar a este chamamé a un amigo pilarense, para que salga a zapatear el famoso camba Duarte. Voy a dedicar a este chamamé a un amigo pilarense, para que salga a zapatear el famoso camba Duarte. Voy a dedicar a este chamamé a un amigo pilarense, para que salga a zapatear el famoso camba Duarte. Y la iglesia es la que salga a zapatear el famoso camba Duarte. Y la iglesia es la que salga a zapatear el famoso camba Duarte. Y la iglesia es la que salga a zapatear el famoso camba Duarte. Y la iglesia es la que salga a zapatear el famoso camba Duarte. Y la iglesia es la que salga a zapatear el famoso camba Duarte. ¡Vamos! ¡Vamos!